... Profesionales médicos rechazaron la oferta de gobierno a ATSA. Profesionales médicos rechazaron la oferta de gobierno a ATSA. Y el Ciprosa fue nada más que informativa. Así que en la próxima reunión volveremos a expresarle nuestra disconformidad y hacerle notar, por ejemplo, que ya a nivel nacional se está cerrando con un piso del 30%. No entiendo cómo en Tierra del Fuego hay gremios que aceptan un piso por debajo de ese número. Por otro lado, nuestra negociación no iría solamente de la mano de lo salarial, sino que iría también con las cuestiones que hacen al ámbito laboral, a equipamientos e insumos que hoy por hoy son un déficit bastante importante del sistema.